Si es que es cierto, tenemos el Clásico por delante, un partido difícil, complicado por lo que se pelea, pero más allá de eso, la confianza del técnico hacia los jugadores siempre ha estado, lo ratifica en cada partido, en cada cambio que ha hecho, y nosotros nos preparamos, somos un tipo de construcción para llegar al fin de semana y tratar de hacerlo de la mejor manera y podernos traer los tres puntos. Y en realidad un Clásico es eso, un Clásico más allá de jugar, hay veces que no se puede jugar bien al fútbol, entonces es donde prevalece la actitud, el carácter del equipo, más allá de lo individual, porque por ahí una jugada individual te puede sacar un partido adelante, es lo colectivo. Entonces mientras el equipo esté unido acá, siempre va a haber ese confrontamiento en mitad de campo, en la línea defensiva, arriba, más que nada, entonces es lo que se vive dentro de un Clásico. Es eso, más allá del buen juego. Bueno, sí, si bien es cierto, ya llevo algunos partidos entrando al cambio, unos que otros arrancando de titular, y bueno, he podido agarrar cierta confianza, por ahí cierta experiencia, digamos también, porque eso es lo que te trae partidos, y nada, contento por los minutos que he tenido, y siempre trato de aportarle al grupo lo mejor de mí para poder sacar un partido adelante. ¡Gracias!